Enlato, enlato prácticamente Autoclick Si, Johnny si hay Ah, lo he dicho Hans Ah, Hans, vale, vale No, este es muy lindo de los dos Así que no la liéis Pues no, Api, no hay Hans No tienes excusas, tienes que manipular No, pero claro Si luego me abandonas para que muera Yo no soy el tanque Yo solo me ocupo De evitar que suban Al abuelo Vale, me he metido en el mismo sitio, soy súper Eficaz Twerking, twerking, ay no puedo Ahora Pero a ver, eres un Lela Que has cogido tanta ganzúa, fuera de aquí Venga, venga Venga, fuera Bueno, pues voy a ir a buscar otra caja Que hay que escuchar No sé, yo creo que con Lela Yo cojo una ganzúa y un cuchillo Sí, pero como no hay prisas Pues puede coger las dos cosas Y abrir una Y luego coger un cuchillo Claro, porque el señor Api Que es el que tiene que abrir cosas No lo ha hecho perro Oye, tú no me apagues la luz, desgraciado ¿Te has hecho el polvo ya? Sí ¿Qué te pasa? Que me dejen con una ganzúa Díselo al otro Que han estado ahí Acaparando la otra caja Tres sur Qué fuerte Me he venido a otra caja Y ahora viene esto a echarme No te he seguido Pues había que vas a otra caja Ah, vale Ya me sé Es que creo que hay tres spawns O cuatro No sé cuántos spawns De caja de herramientas En el sotano exactamente No lo sé Que yo sepa hay tres Ya me he despertado a la vieja A la abuelita Ha sido Jig Ya me quiero ir Que el tóxico nos quiere matar Como muera será tu culpa Aquí Hay que abrir rápido el sotano Vale, en teoría Última spawn de... Mira, está aquí Última casa herramienta Luego hay un par de cajas De herramientas extra En este mapa No sé por qué Dentro de tal pasar Por una puerta Que no sé Un poco rango Mierda, el puto pollo Mira, este es el pollo de Daniel ¿Tengo un pollo? Sí El de cuando subimos por esta zona Y te pusiste a correr como una perra Y el pollo Y el pollo dice ¡Ya me te cuidas aé! Y el otro ¡Hala, ya me te cuidas aé! Hola Nancy Que no me dejan ir con el abuelo Nuestra gente está haciendo algo Mierda Estoy abriendo la puerta de batería Bueno, la verja, perdón De batería Cuidado que está el autopista al lado Me asusta que te cagas Finalmente ¿Dónde está el fusible? La casa de Nancy Por ahí Dentro, o sea, la casa de Nancy Pero abajo, vale En el sótano No, en el sótano no En el primer piso O sea, que no está en el balcón Vamos, que está en el otro pão Ha bajado ¿Qué es mi trabajo? ¿Qué es? Me cago en la vieja Que ha bajado La Nancy Ha bajado al sótano Mira, tío La Nancy en el sótano Es un chiste Pero ha venido a buscarme La cabrona Me ha pegado Vale Pues puerta de batería abierta Voy a quitar la batería Sin comerme ninguna trampa En el proceso Estoy llenando a batería Ya le he susurrado al abuelo Ya que viene la Nancy Que la ha traído Ya está Quitada Hostia, que batería está quitada, chicos De nada ¿Qué dices? ¿Me haces de mierda con patas? Hostia, que viene a todos los pistas O que venga ¿Qué te ha pasado? De nada, Jig Y yo he quitado una puerta He quitado batería Y he abierto la otra puerta De nada Y yo tengo un puto duele justo detrás De nada Pero eso es trampa tuya No es culpa tuya Arreglate el delay Todo es culpa tuya Creo que a Api lo voy a echar de la casa a los seis Porque el Lila me sale de acuerdo No lo sé ¿Qué te ha pasado? Hola, Furious Me salta para ti ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Voy a ir a hablarle al abuelito ¿Qué le va a susurrar al abuelete? Un chistito Le voy a decir obscenidades Es decir Voy a acogerte Y te voy a rellenar Como un pollo asado ¿Perdón? Eres un sacasilo No, se haces a la residencia ¿Pero me oyes a mí? ¡Sami! Ah, que no se oye casi el juego Dice Joder, es que tío A ver Quiero quedar solo Ahora se ve mejor Furious No se oye Madre mía Yo a Darkin Le escucho Mega bajo Sí que se oye O sea Lo he puesto en el móvil Lo he puesto en el móvil Furious Y se oye Se oye de sobra Lo he escuchado en el móvil Y se oye de sobra El juego ¿Cómo no lo vas a oír? Quítate la cerilla De los oídos Hay que decir furious Que no se oye Pero lo he escuchado Desde el móvil Y sí se oye No me troleéis Que si no estoy aquí Ok Está abierto Y es como siempre Moviéndose Para que le vean Y luego lo matan Y se oye súper fuerte Que lo escucho ya yo A ver un momento Me puedo bajar un poco El micro Para que se oiga menos a mí Pero si lo he escuchado Súper fuerte Desde el móvil Yo creo que puedo usarlo ¿Qué pasa? Creo que puedo usarlo Sube el volumen del stream Furious Porque yo lo escucho súper fuerte ¿Puedo ayudarme? Claro Pero por eso me he bajado yo un poco Que claro Al cambiarme de micro Ha sido la jodiendo Esto viejo Del asilo Claro Te voy a hacer una cosa Corran Ahí va Ya ven ¿Qué pasa? Que está el Q tocando los huevos El Q estaba justo En el molino En el centro Ahora Furious Ahora que bien Ahora como va Se me llama flojito Es que mi otro micro Ha muerto No sé qué ha hecho El que le ha pasado Así que me he puesto Otro micro Que tenía Que es el de la cámara Que es un poco me Pero bueno Es lo que tengo ahora mismo No tengo otra cosa Se me oye más flojo Ahora Furious No se te oye mejor Es que a ti Se te oye como distorsionado Ah, vale Bueno, menos mal Mira al hablarle a la abuela Ahora más equilibrado Me alegro, vale Sé que está aquí El hidrón de viejas Hostia Mira un fusible Otro fusible Todo el mundo Todo lleno de fusibles Estoy abriendo batería Al lado derecho La puerta más escondida Uy, que cook me ha oído He bajado un poco el volumen Porque el que se está quedando solo Ahora soy yo Así va bien Sí, y aún así He sobrevivido Ya ves Y encima Y no me he caído Lo gracioso A eso ya tengo al amarillo Para joderle a los kilos Mierda, me mata el lila El viejo Mierda El autopista de los cojones Qué hostia me ha dado Cabrón Que me ha dejado más muerto Que vivo Hola Cuando vas a volver a jugar Al techa, Furious Joderle, el candado Hostia, que me hago el candado Del Q A ti te dieron a María O no, Furious Al final No me ha quedado claro Voy para el sótano Mierda Tengo al viejo Y al autopista Mierda Me matan Lo tiraste al sótano Por el pozo No, joderle No puedo Espeñar los dos Uno por cada lado Ah, el candado Vale, el candado de Q No tiene la mejora Perfecto No, no, si Están los dos ahí Ya, ya, ya lo he visto No vayáis Vale, por favor Vale Puerta izquierda De generadora abierta No, no vendo comida Pero si quieres Tengo un poco de pollito Asado en la nevera Me da vergüenza Es que juego de pena Y si me la dieron Puerta izquierda De generadora abierta Pero que no te dé vergüenza Furious Hay mucha gente Que juega Y este director De muchos juegos Y se le da ¿Qué más te da? Lo importante Es que tú te lo pases bien Y disfrutes jugando Por favor No empecemos con el tonto Eso me parece una tontería Que juego mal ¿Desde cuándo estamos aquí Para demostrar que somos Unos pros jugando? Pregunta Ni siquiera yo Estoy aquí Para hacer eso ¡Gracias! 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 Pero tú has aprendido A jugar bastante ¿Sabes qué? Le he quitado Le he quitado El candado No pude poder ponerlo Si hay una rata Yo estoy batiendo Generador Pues que elijan Pa' que lo quieren ir ¡Hala! Ah, por culo Generador apaga No conozco los mapas Y me tiro toda la partida Dando vueltas Bueno, pero a ver Si tú sí Si no sabes Donde ir Sí, a la gente Por favor No te puedes ver Por favor No te puedes ver No te puedes ver De que venir aquí Ahora, quit Haciendo Tendrías que ver A Shaki en los sotanos Es verdad Tengo que encontrar A mi hijo No puedo dejarlo aquí Shaki es muy gracioso En el sotano Me he quedado En la puerta del generador Me descojo, ¿no? ¿Dónde estás tú, Jake? Aquí está batería ya Estoy quitando batería Están aquí los dos Están aquí El Johnny El Cuc Reactivando el generador Creo Vamos, vamos Siempre me escapo en molinos Yo no sé cómo me lo monto Mira que hay mapas Y al final que me escapo ¡Ay, que me muero! ¡Que soy gilipollas! ¡Que me muero, Jake! ¿Me escapa? No puedo Hecho el tonto ¿Qué tan puesta el generador Y te has parado? ¡Soy tonta! No pasa nada Me hago muchas gracias Yo mismo haciendo el gilipollas Quiero morir, por favor Quiero morir Pero merezco Es que me lo merezco Muere, por favor Muere, por favor Me lo merezco Siempre veo este mapa Es que solo exigen este No, es que justamente Ha tocado este varias veces De hecho, la mayoría de veces Que sobrevivo Es en este mapa ¿Qué te ha pasado? Ah, que se te ha boquiado El personaje, de verdad Si te quedas justo en los rayos Pasa eso Hasta que la mate Me lo merezco Me lo merezco No pasa nada Ahora me mueres ahí Me hace mucha gracia Toma No, te ha hecho afuera al final Me descojono Adiós Adiós Que no me da tiempo Con ese al lado Pues curate Mira, en los sacos Siempre hay una cura En sacos A ver Y mira, también está el polvo Primero esto Claro Estaba jugando una partida Y Bubba le dio La sierra cargada Cuando le tiró el hit Se desconectó Ahí rápido Y Virginia lanzó el polvo más Yo le ayude Ah, lol No lo he tenido bien En este mapa Solemos sobrevivir Y la verdad es que Es un buen mapa De suyo Ah, que podía escapar Y se hizo la tonta Y se desconectó Vale, vale No lo había entendido Se ha abierto Se ha abierto Darkin, vete Esto está apagado, ¿no? Corre, corre Que... Que... Bueno, no está apagado Si no, lo podría pasear Es un bug Me descojono ¿Qué sirve el polvo? Ok El polvo sirve para Tú se lo tiras a los kills Furious Y ciegas a los... Y los ciegas No ven nada Que buena, esa Olé Después de cagarla Estoy jugándolo Y así te dan más claves Más adelante Ah, vale Eso no lo sabía O sea, esa es la idea No, sí, claro Es que los sombras Está con Ana Nunca he visto Los sombras con Ana Creo No he visto a ninguna Yuli con la nueva Kina En verdad que solo está en Steam Pero yo qué sé Creo que... Creo que... Creo que... No... Esto parece que... Un camino a través ese ruido en la tele mi grupo de pensar que habría no y tampoco donde está mi casquibano ahí va en la guardia de la vez yo voy a abrir esta puerta ahora la gente el sorteo puede No puedes, pero tú no tenías ya Virginia Darlene. Esto es horrible. Como quieras. Sí, se puede meter el que quiera. O sea, aunque ya tengáis al personaje, si se lo queréis regalar a alguien o dárselo a otra persona, también lo podéis hacer, eh. No tengo ningún problema con eso. Pero sí, para meteros al sortero tenéis que hacerlo a través del link de... Uy, me ha oído Pug. Pues óyeme lo que te grabas. Quiero darle a alguien. Ah, quiere dárselo a alguien. Ah, pues entonces bien. Ten en cuenta que es de Steam la clave. Sí, como la que yo le di para... La que Ludo le dice también era de Steam, ¿no? Sí. Es que pone... es que la página pone Windows y ya está. Y yo digo, a ver, espero que no sea de la Microsoft Store. No lo dudo. ¡Toma! Yo he supuesto que es de Steam. Sí, yo también. De hecho, creo que le dieron una clave... Sí, es fácil porque Virginia también pone Windows, creo, y es de Steam, así que vale. Sí, a ti te lo han dado y te va a funcionar en Steam. A mí Virginia sí. Pues es de Steam sí, porque la mía también me la han dado también de ellos, de Virginia. Yo cuando llegue el día del sorteo lo haré y ya pues... También está apuntada de Nilo y también la tiene. Sí, pero porque yo no lo sabía. Yo lo descubrí justamente después, a los segundos. Que fue lo gracioso. Pero bueno, que a lo mejor no me toca, te quiero contar. O sea, que tampoco podía contar con ella. Pero es que yo no lo hice por Virginia. Yo lo hice porque quería gastar el Prime. Y me dije, mira, lo gasto. ¿Qué, como no se vea cuando se va a hacer directo? Y yo, pues mira, chico. De hecho, el mes que viene tenemos otro sorteo, así que... Intentaré hacer un sorteo por mes en la medida de lo que pueda. Pero dependerá de las claves que me vayan dando. De hecho, pediré próximamente la clave de fans. Vale, me gustaría hablar a la abuela. Y luego ya, pues hacemos lo que quieras. Lo que quiera, vale. Uy, que se abre válvula. Ay, hay que ir fortejeándole al Johnny todo el rato. No sé qué, ¿no? Ah, esta es... es pelo sombra. Se la está liando al Johnny, el pelo sombra. Que ya aprovecho y abro cosas. Yo estoy abriendo... batería. Estoy en la casa... de Nancy. ¿Qué? Gracias, Dios. Necesito esto. Vale, ahí está. No veas cuántos candados hay en la casa, tapeta. Abriendo batería. Vale, ya he quitado el candado de batería. Le falta quitar batería, ¿no? Sí. Pues voy para batería porque creo que aquí hay alguien. No pasa. Cuando estés cerca, avísame y la voy quitando. ¿Puque está campeando ahí, en serio? Un poco tonto. Ah, perdón. Hostia, me he comido una trampa, esos gilipollas. No he visto la trampa. Nada, te vas al pozo. No te vas al pozo. Por favor. Adiós. Bueno, pero batería, solo falta quitar la trampa de batería y batería. También te digo una cosa, soy un poco especial, porque tenía yo un hueso. Y no lo uso, pero bueno. Es que no me he dado cuenta, pues siempre llevo dos ganzuas. Y nada, me encanta. Darkin, para apuntarte al sorteo tienes que ir al panel de abajo, ¿eh? Hostia. Vale, adiós, chavales. Me piro. Ven aquí, desgraciado. No te voy a dejar que te escapeses. Ven aquí. Hasta carme, mare, luego. No me pillas. Aquí, devuelveme mi cartera. ¡Una mierda! ¡Casquivana! 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 ¡Gracias!